buenas tardes amigos hoy les vamos a mostrar verdad como estoy haciendo unos tamalitos como ustedes verán este hoy es día de la candelaria y pues nosotros estamos acostumbrados a convivir un ratito verdad porque ahorita ya se terminó todo lo de navidad ya levanta el niño dios y ya se convive un rato y pues nosotros hicimos unos tamalitos aquí ya los tenemos estos son rojos de pollo y aquí están los de puerco unos cuantitos vamos a hacer de puerto para convivir con aquí con la familia porque ya saben ustedes que nada más pura familia estamos en la casa y pues ahorita es lo que es lo que hacemos estos son de tomatito verde ya los tamalitos de chile rojo ya están acá estos son otros poquitos que estamos haciendo yo los hago así sencillos no les no les amarro porque pues ya no nos dio tiempo de ir por ixotes por eso ya bueno pues ya vamos a sacar los tamales para para convivir verdad ahorita ya ya se cocieron ya están cocidos los tamales bien calientitos hice unos tamales de 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 pollo con huesito y unos de cebrados de pollo también ya están cocidos miren ya se cocieron de puerco ya están aquí los tamales miren ahorita vamos a ver cómo quedaron estos son rojos ya están aquí los tamalitos miren estos son rojos ahorita vamos a vamos a convivir nosotros verdad todos toda la familia vamos a deleitar nuestros tamales ahorita vamos a ver cómo quedaron tamalitos ricos tamalitos ya se acabaron ahí esos y los de la bebé te gustaron bebé y aquí están los demás que nos vamos a echar ahorita y ahí está la olla que rico está bueno pues vamos a probar los tamalitos de mi mamá que ya preparó hoy día de la candelaria que son los tamales de pollo de puerco de puerco de puerco come mami come come sabrán come chula come chula come chula come chula come chula hola el chile rojo deshebrado un saludo a todos amigos ahí que en el vídeo con hambre unos tamalitos de aquí y pues a que se aprovecha ojalá que todos hayan comido el tamalito en su casa los que se quedaron a beber los tamales por el día de reyes les tocaba tamales sí nos mandamos un saludo a todos amigos pásenla bien y pues ahí vamos a estar subiendo unos videitos para que ustedes puedan compartir y les den su like gracias por vernos y que dios los bendiga y los cuide aquí nos vamos a comer otro tamalito para que se acaben porque si no ahí se van a quedar nos vemos a la próxima adiós mami adiós adiós y allá adiós tía rosa dile adiós tía allá mira allá adiós ahí está el tamalito adiós tía rosa